Bueno, vamos a ver, es verdad que es un poco pronto y apenas nos ha dado tiempo de digerir qué es lo que ha pasado. Terminamos muy tarde, pero bueno, así a voz de pronto pues tenemos una gran satisfacción. Hemos visto cómo el cambio en Andalucía así es posible. Estamos pendientes de los acuerdos que lleguen los representantes de nuestros respectivos partidos políticos. Pero bueno, hay una sensación como de que puede llegar a Andalucía un nuevo tiempo que se escribe de otra manera, donde la democracia ha florecido y puede traer ese verde Andalucía que tanto llevábamos soñando algunas personas. O sea, sí, la primera impresión es de alegría, de alegría contenida. Es verdad que apenas nos ha dado tiempo y nada, y a ponerse a trabajar. Ya hoy bien tempranito estamos aquí porque así es nuestra obligación, al pie del cañón y demostrando que hay que celebrar las cosas, que hay que celebrar la democracia, los comicios electorales, pero que la vida sigue y que hay que trabajar, hay que sacar a esta ciudad de donde se encuentra y eso solo se consigue con trabajo. Bueno, a nivel local, la primera impresión que yo tengo es que cuando la gente se sale a la calle dice unas cosas y luego en la urna dice otras. Esa es la primera impresión que yo tengo. Naturalmente, pues claro, analizaremos lo que ha ocurrido, porque paradójicamente partidos que no han colaborado en nada en los últimos meses o años, pues reciben respaldo y otros que nos estamos dejando la piel, la vida y haciendo un trabajo serio y riguroso, pues nos mantenemos. Bueno, lo que espero y deseo es que esto sea un libro de reflexión, un nuevo tiempo, un estatus quo que nos lleve a todos a hacer análisis crítica y autocrítica y que de este nuevo tiempo, pues salgan también muchas cosas buenas para Linares, que es en definitiva lo que nos preocupa y a lo que nos estamos comprometidos, ¿verdad? Y ya está, pues desde la serenidad, la tranquilidad, desear felicitar a todas las personas que han votado, agradecer a aquellas personas que lo han hecho por el Partido Popular, decirles que no les vamos a defraudar. Si finalmente Juanma Moreno consigue ser el presidente de la Junta de Andalucía, Linares ganará, porque sabemos de su implicación, sabemos que tiene conocimiento absoluto de lo que está ocurriendo en Linares, se ha comprometido con Linares y yo sé que será de las primeras visitas que hará si, como parece ser, consigue ser presidente de la Junta de Andalucía. Por eso digo que Linares está de fiesta, que estamos muy contentos, que desde la serenidad, la responsabilidad, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días y nada, que aquí estamos trabajando como es nuestra obligación, con una sonrisa. Apenas hemos dormido, ¿verdad? Que las emociones contenidas te llevan a esto y enhorabuena a todos los partidos, la democracia ha hablado y ya está, nos sentimos satisfechos de que así haya sido. La verdad es que últimamente se veía venir, han salido pues eso, a un escenario político donde la gente ha votado pues enfadada y a lo mejor tiene hasta razón y entonces han optado por otras opciones a las que yo respeto profundamente y con las que no puedo decir absolutamente nada en contra. El pueblo ha votado y el pueblo para mí es sagrado.